A continuación presentaremos Danzas de México, hoy con un estreno que ustedes podrán disfrutar. México y vamos a hablar del estado de Guerrero y Yucatán, las localidades representadas en esta ocasión. Son danzas que muestran lo diferente que es el folclor y la alegría de su música. Vamos a comenzar con Guerrero, conociendo la chilena, el toro rabón y la igual. Guerrero y la alegría de su música. 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 Aguérame de su música. al toro rabona ay santo, santo de la capa blanca ay santo, santo de la capa blanca ay hazme un milagroja gente ay hazme un milagroja gente al que le ponga y le ponga esa pichada al que le ponga y le ponga esa pichada ay patrochi, patrochinos en la peste ay patrochi, patrochinos en la peste tan bajo en la caña, no tiene polera tan bajo en la caña, no tiene polera porque sin la piste te va mal a miel porque sin la piste te va mal a miel si quieres comer iguana yo me las voy a agarrar si quieres comer iguana yo me las voy a agarrar en el palo de Tejuana se sale la calentar en el palo de Tejuana se sale la calentar de con esta me despido, la iguanita se acabó de con esta me despido, la iguanita se acabó que se acabe enhorabuena como no, que no bello que se acabe enhorabuena como no, que no bello uy, 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 que en Guayana torpea mirad como se pelea uy, 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 que en Guayana tan loca mirad como a la boca uy, 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 que se sube al palo uy, 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 que ya se subió uy, 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 que busca su cueva uy, 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 que ya la encontró uy, 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 que se mete en ella uy, 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 que ya se mete en la otra Uy, 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 que se subió al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se metió en ella Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella ¡Gracias! 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 ¡Bailarinas, bailarines y músicos! Días, meses de preparación para llegar a concretar un momento en el cual yo creo que la gran mayoría de ellas y ellos están emocionados hoy día porque salió todo perfecto. Pero para que todo esto salga bien, hay una mano direccionada. Hay una mano direccional que los lleva, que les enseña y que los invita a compartir un proyecto y ese proyecto es mantener vivas las tradiciones no solo de nuestro país, de Chile, sino que de Latinoamérica. Y es por eso que quiero presentarles y quiero que saludemos en esta novena gala a su director general, el profesor Víctor Mora Carrera. ¡Bailarinas, bailarinas, bailarinas! Les comentaba yo a los bailarines que hace 30 años, mucho tiempo atrás, tuve mi primera gala. Así que yo ahora los felicito por compartir que aquellos tiempos a hoy es un trabajo hermoso y maravilloso que hemos logrado en equipo. Así que yo los felicito, muchachos, son fantásticos, realmente fantásticos. Me cuento que este trabajo se sumó una persona que ya queremos mucho y que es responsable de este trabajo de la parte de México. Él es mexicano y ahora es danzares y quiero presentarle y agradecerle por haber hecho rigurosamente, haber traído su folclor como corresponde. Verdadero folclor mexicano, aquí está. Gracias por... Y por supuesto a nuestro equipo con el que si no, no somos nada. Nada, partimos por los vestuadistas que llegan a una tarea demasiado compleja. Así que tenemos muchos vestuadistas. En las mujeres, Paulina Velázquez. Janina Martínez. Paulina Salinas. En los varones, Luis Ortega. Patricio Gutiérrez. Patricio Gutiérrez. En la práctica de danzas, y que sé que lo aplaudí mucho porque debe estar la mitad del teatro con Cristóbal Vázquez. En las relaciones públicas, contactos y también el que les cobra la cuota, Claudio Rojas. En la dirección musical, José Cáceres. En el trabajo coreográfico y preparación de la danza también, Claudia Castillo, desde el norte. Amigos, familiares, agradecerles simplemente por su apoyo. Yo sé que gran parte de ustedes estuvo trabajando en el vestuario. Y también lamentamos que a veces, si están cumpleaños, ellos no están. Pero están acá trabajando en la belleza y en el folclore. Así que gracias por apoyarnos y entenderlos. Y ojalá sigan apoyándonos y entendiéndolos. Los esperamos el próximo año. Quizás en marzo estaremos avisando por nuestra nueva Academia o Escuela Infantil del Folclore. Por supuesto, invitarlos para seguir trabajando en este camino. A todos mis compañeros, a estos bailarines, a estos músicos maravillosos. Muchas gracias por entender, por estar en esta locura. Y queda más danzares para rato. El próximo año vamos a los 10 años y queremos hacer cosas muy bonitas. Así que están invitados. Muchas gracias y a mi madre que está por allá. Muchas gracias a todos y a todos. Hasta el 2017.